Llegó la hora de hacer de comer. Hoy voy a preparar unas gorditas de deshebrada. Para coserla le puse 3 hojas de laurel y 3 dientes de ajo. Y sal al gusto. Y en lo que se cose la carnita voy a hacer lo demás. Para acompañar las gorditas voy a hacer una salsita verde. Con todo tatemado, miren que rica queda. Aquí también ya tengo cociendo los frijoles. Y estuvo la carnita, aquí está doña Sara ayudándome a deshebrar. La carnita. Porque tengo hambre. Mira nomás que rica quedó. Bueno vamos a preparar lo demás. Los ingredientes que le voy a poner a la deshebrada. Ya cocido los quitomates y los chilitos. Y le voy a poner 2 ajos, poquito cominos, clavos y pimientas. Muy poquitito. Vamos a poner todo en la licuadora. Ponemos esto. Y le vamos a poner poquito caldo donde coci la carne. Así. Ya la carnita deshebrada. Aquí tengo ya el aceite caliente. Le vamos a poner poquita cebolla hasta ahí. Cebolla ahora sí vamos a ponerle la carnita. Estuvo la carnita un poco frita. Le vamos a poner la salsita. Lo bueno. ¿Todo o nada? Ok. Le he hecho la recién casada. Le he hecho la recién casada. Vamos. Le da sus meñaditas. Vean más. Si pudieran olerlo. Le voy a poner 3 hojitas de laurel para que le des a vosito. El poquito caldito donde se coció la carne y va para ponérselo aquí. Pues ahora sí aquí ya tengo todo el proceso. Los frijolitos molidos. Aquí ya estuvo la deshebrada. Aquí tengo el arrocito. Y acá tengo a Sara limpiando todo el tiradero. No, porque tengo hambre. Así ahí van ya las gorditas. Miren. Ahí van quedando ya bien doraditas. Aquí ya les puse la deshebrada. Ahora vamos a ponerle su lechuguita. Miren qué ricas quedaron. Yo sé que se les van a antojar. Le vamos a poner también poquito queso fresco. Llegaron ya las gorditas de deshebrada. Miren nomás qué ricas. Con su cosita y todo. Y aquí está él que se las va a comer. Vamos a ver cómo te quedará. Yo te voy a dar el visto bueno. Yo sé que quedaron buenas. La que se preparó. Diana le echó como la mitad de queso. No pude echarle más atrás. De todas es la que hace más bonitas gorditas. Nel, mire la mía. Dice que tiene que comer por dos. Nel, mire la mía. Mira la gordita que hizo mi hijo. Y para el récord me lavé las manos. Ah, güey. Esa es mitad de queso. Ceras hizo su gordita, pero eso no parece gordita. Parece sope. Es que más fácil todo para adentro. ¿Está entrenando con Rafita? Ya me entrené. No, ya me estoy cansado. Entonces estoy viendo que... No, pues que... ¿Vas a estar canijo? Sí, vas a estar canijo. Yo también quiero. ¿Qué vas a hacer, Diana, cuando lo veas que ande batallando? Luego me voy a reír cada vez que vea una travesía. Porque así le hace cuando los días están haciendo algo, ¿no? ¿Le hace? ¿Cómo le hace? Bueno, como yo estoy a dieta, nomás me voy a comer una, Irene. La hice como tipo sope. Buenísimo.